El apóstol Pablo o en una ocasión comparó la vida cristiana con una carrera, con una carrera, con una competencia de correr. Y quiero leer el pasaje, lo tengo acá en la computadora. Está en Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 24 en adelante. Dice así, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, que el apóstol Pablo, él se comparaba su vida cristiana como una carrera y él decía, ustedes no ven que los corredores corren todos, pero uno solo es el que se lleva el primer lugar, pues corran de tal manera que ustedes lo tengan. Y esto no significa que nosotros tengamos que ser mejores que los demás. Esto significa que nosotros debemos ser muy apasionados por Dios, que nosotros tenemos que apasionarnos por Dios más, es decir, sin mirar lo que otros hacen. Tenemos que hacer originales, tenemos que hacer las cosas para Dios con fuego, con pasión, con deseos de demostrarle a Dios lo mejor, de entregarle a Dios lo mejor. Hay personas que cuando van a hacer algo para Dios o cuando viven su vida cristiana, viven mirando lo que otros hacen, viven comparándose y dicen, bueno, si esta persona que es pastor dice esto y hace esto, pues entonces no debe ser tan malo, pues entonces no tiene nada que ver que lo haga yo. Y entonces, como ven que otros no dan lo mejor, ellos mismos tampoco dan lo mejor y se escudan en que si aquel lo hace y Dios se lo permite, pues entonces no pasa nada que lo haga yo. Y si tal persona se viste así, que es líder, pues entonces yo también me puedo vestir así. Y se escudan en la forma de vivir el cristianismo de otros para ellos poder hacer lo que les gusta a su carne. Pero esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros corramos puestos con los ojos en Jesús, con la mirada puesta en Jesús y que lo hagamos con tanta pasión que no nos interese lo que hay a nuestro alrededor, que querramos darle lo mejor a Dios, lo mejor, con todo el amor, con toda la pasión. Y esto es lo que me transmite el apóstol Juan. Cuando yo veo que él corrió con todas sus fuerzas y llegó primero que el apóstol Pedro, él estaba queriendo decir, yo me apasioné más por llegar a donde estaba Jesús. Yo me apasioné y corrí con toda mi fuerza para ser el primero. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo todos seamos el primero. Y para ser el primero no hay que estar mirando al otro a ver por dónde va, a ver qué es lo que está haciendo. De hecho, en las carreras de velocidad, cuando los corredores corren por su carril, una de las cosas muy importantes es que deben estar centrados en su carril y no deben estar mirando lo que otros hacen. Porque muchas veces se ha dado en competencias deportivas que corredores han perdido su medalla por estar mirando a ver qué es lo que está haciendo el otro y por estar comparándose con el otro. Los corredores deben centrarse en su propio carril, mirar a la meta, mirar al destino y correr con toda su fuerza para ser el primero. Así Dios quiere que tú y yo vivamos la vida cristiana. Dios no quiere que cuando tú y yo estemos en un lugar, digamos, bueno, como aquí nadie adora, yo tampoco voy a orar. O que digamos, como aquí nadie danza, yo no voy a danzar. O digamos, como aquí nadie adora, yo no voy a adorar. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere lo contrario, que nosotros digamos, yo soy el que más va a adorar. Yo soy el que más va a danzar. Yo soy el que más le va a demostrar a Dios amor y pasión. Eso me recuerda al rey David. David cuando trajeron el arca de Dios a Jerusalén. La Biblia nos dice que vino danzando con tanta fuerza y con tanta pasión que todo el mundo se quedó asombrado con el amor y la pasión que danzaba David como nadie más danzaba David porque él lo hacía para Dios. Y así Dios quiere que tú y yo seamos, que no hagamos las cosas porque aquel lo hace o no lo hace, sino que nosotros anhelemos dar lo mejor con todo el amor y ser los primeros en adorar a Dios, ser los primeros en dar el mejor fruto, ser nosotros el ejemplo que otros puedan mirar. Como dijo el apóstol Pablo, yo de esta manera corro y también dijo yo de esta manera peleo, lucho contra mi propio cuerpo, lucho contra mi propia carne. No voy a hacer que después que yo sea heraldo para otros, es decir, que todos me tengan a mí como punto de mira, no voy a hacer que yo sea eliminado. Es decir, que Pablo no tenía humanamente ninguna otra referencia. Pablo cuando hizo su ministerio, él no podía fijarse ni por Pedro ni por Juan porque lo que Pablo hizo no lo hizo ningún otro apóstol. Pablo fue el que más evangelizó. Pablo fue el que más cartas escribió. Él fue el que más se entregó y el que más trabajó. De hecho, él mismo en una ocasión lo dijo que él no se consideraba mejor que los demás apóstoles. Al contrario, se consideraba inferior porque él había perseguido a la iglesia. Sin embargo, él mismo dijo, pero yo he sido el que más he trabajado. Es decir, que él al no tener referencia humana para él guiarse, él ponía los ojos en Cristo hasta el punto tal que él dijo ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él no dijo ser imitadores de mí como yo soy de Pedro ni ser imitadores de mí como yo soy de Juan. Él dijo ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y así tenemos que ser tú y yo. Tú y yo tenemos que poner los ojos en Cristo. Tú y yo tenemos que darlo todo por el Señor. Nosotros tenemos un solo carril que es nuestra vida. Cada uno corre por su carril. Cada uno tiene su vida. Cada uno le va a dar cuentas a Dios. Pero tú y yo tenemos que preocuparnos en correr bien fuerte, en correr apasionadamente, en entregarlo todo y en llegar los primeros delante del Señor llevando el llamado, el ministerio, el propósito que Dios nos ha puesto. Cuando tú y yo hacemos esto, tú y yo no vamos a estar comparándonos con los demás. Cuando tú y yo hacemos esto, tú y yo no vamos a estar mirando si el otro cayó o no cayó. Simplemente los que queden atrás con misericordia le decimos, bueno, Señor, que el Señor los ayude, los restaure, pero yo sigo adelante, adelante hacia la meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Gracias!